Anunciando su llegada Vamos a bailar señores que se prende el cerro Que baile Tintana y sus secretarias Y con la organización de la bella Francia Internacionales Zorras que velan Vamos mundo arriba, vamos mundo arriba Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, mera, solidera Ándale bocho, Dios conmigo Luego con él por adelante y detrás de él Los Fantásticos O'Revent siempre seguiremos Me pone el pato, me pone el chamaco Grabo en la República Sonidera Entre cabezas y bocinas Ya llegamos todas las bandas unidas Los Fantásticos O'Revent Yo quiero decir chamacos F.C.M.C. De parte de España, Paca, Paca, Paca Toda la familia, Juan Mero, Sonido, Parrandero Siempre Chelsea, Sonido, Pirata A San Salina Cruz, Sonaka Conca, para Conca y sus dos hijos Tadeo y Noemi Pañá, 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 pañá Venga ese sabor Ya llegó el percho, la voz La gente nueva Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos Porque es un clip, porque lloras Y todos los Maniáticos O'Revent Les venimos a por guardar El famoso Piña El Pol al Cuoco Aquel y el Chelelo Todos los que me faltaron Siempre con pañá, 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 pañá Eh, 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 eh Ya llegó el famoso Bosser El famoso Chino hasta el cielo Un piratazo Venga ese sabor Ya llegamos Los sabrosos como Samurai Poderosos como sonidos famosos Internacionales como el Makata El Vultor Eluki Y los Tepes Yarkus Como sonidos piratas Toda la reformación de Chelsea Pañá, pañá Que baile el Menecio Que baile el Formal Gama El Poche y el Pirata Que baile mi Juanito Que baile mis patillas El Bomba y el Borrego El Timbio Alexis El César y los Nudo El Jimmy Todos los anónimos Tres, estos canclar Maruchan, el Chepo Esos perros callejeros El Chalito, el Chapo, los Cocos Y toda la banda en la reforma Pañá, pañá Ya llegaron los angelitos Chelsea Hoy con sonido pirata Eh, eh, eh Venga ese sabor Ya llegamos Toda la bandera Cumiandera Sonitera Hoy nomás Ya lo dice la Venga ese sabor Ya llegamos Grave el Chelsea Toda la banda Internacionales Torres Gemelas Llegaron sin puntuales El hoy Lucero Mecheloba El famoso Gomenosa en Zamora El Gordon Dora Yudit Y toda la banda Que hoy nos salve República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Para el gato ya en la cana 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 cyan